Ya, vamos a comenzar estableciendo contacto con nuestros colegas que están en terreno. Comenzamos con Fernanda Vega. Sé que, Fernanda, hemos tratado de solucionar algunos problemas técnicos que tenemos ahí en la plaza de armas, entiendo yo, de Talcahuano. Así que si se corta, volvemos a tomar el contacto en cualquier minuto. Estamos viendo, Fernanda, cuéntanos. Sí, hola Hugo, muy buenas tardes. Estamos en la plaza acá en la Comuna Puerto, en Talcahuano, porque evidentemente queremos saber cómo se fue desarrollando todo este fin de semana recién pasado de fiestas patrias. Se celebró de una manera totalmente distinta a años anteriores por la emergencia sanitaria. Y inmediatamente te comento que en la Comuna Puerto hubo 131 detenidos por alguna infracción a disposiciones sanitarias, pero tenemos otros antecedentes. Al parecer fue bastante tranquilo el fin de semana acá en la Comuna de Talcahuano y es por eso que nos encontramos con el alcalde, para que nos dé más detalles de cómo se vivió finalmente estas fiestas patrias distintas acá en la Comuna Puerto. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente tuvimos un 18 de septiembre totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Ustedes recordarán que el año pasado y los años anteriores habíamos hecho grandes celebraciones y este año tuvimos que suspender todas estas actividades que normalmente hacíamos como municipalidad por el bien de la salud de todos. Y en este sentido tuvimos un 18 que fue bastante tranquilo de lo que incluso pudiéramos esperar. Esperábamos que a lo mejor pudiera haber más gente en la calle generando infracciones a las disposiciones sanitarias. Sin embargo, fueron cerca de 131 detenidos durante todo este fin de semana y básicamente algunos por no andar con los permisos correspondientes y otros por andar haciendo otras actividades que no correspondían al permiso. Y en ese sentido creemos que ha habido una gran fiscalización tanto de los equipos de Carabineros como de la Armada de Chile y también de los equipos municipales que estuvieron patrullando todos los días durante esta semana y generando puntos de control en diversas zonas de la Comuna de Talcahuano. Y por eso creemos que hubo un gran comportamiento de los vecinos y les enviamos un agradecimiento. Sabemos que fue difícil celebrar de manera distinta, pero les agradecemos que hayan respetado las medidas. Y no solo eso, además se demostró una baja en las atenciones en urgencias, por ejemplo, de nuestro SAR, de nuestro SAPU, que normalmente tenían alta demanda durante estos fines de semana a largo y este año en particular bajaron en un 50%. Alcalde, en ese punto, en cuanto a las atenciones, una de las preocupaciones que había los días anteriores a las fiestas patrias era que se pudiera generar un colapso en la red asistencial por otras enfermedades, principalmente estomacales, por toda la comida que se desarrolla en fiestas patrias. Pero al parecer acá, por lo menos en Talcahuano, se atendió en un 50%. No aumentó tanto la llegada de pacientes a la red asistencial en la Comuna de Puerta. Así, efectivamente. Normalmente teníamos en estas actividades muchas riñas o lesiones o accidentes o también muchas personas que llegaban con infecciones estomacales debido a que pasaban por muchos lugares comiendo. Hoy día, esto se redujo considerablemente la atención en un 50%. Así, en este tránsito prácticamente no tuvimos nada de complejidad, a diferencia de lo que ocurrió en ocho años. Pero también tuvimos atención telefónica, más de 50 atenciones telefónicas de personas que llamaban consultando, que aplicamos telemedicina. Tuvimos, además, atención telefónica para la trazabilidad, para ver cómo estaban las personas que estaban con COVID. Y adicionalmente tuvimos atenciones domiciliarias, que fueron cerca de 60, que se aplicaron en terreno. Y por lo tanto, estamos muy conformes con este 18. Y esperemos que nos tenemos que seguir cuidando. Y esperamos, Dios mediante, que no tengamos que lamentar cifras complejas durante las próximas semanas. En el caso de Talcahuano, hoy tuvimos la cifra más baja de contagios diarios en los últimos dos meses. Tuvimos ocho nuevos contagios cuando siempre estábamos por sobre los 15. Y adicionalmente tuvimos la estadística de contagio activo, de caso activo diario, más baja, 137, en comparación a lo que habíamos tenido durante los días anteriores. Claro, cifras positivas que se registran ahora en las últimas 24 horas en la comuna Puerta. Hay que destacar que Talcahuano fue alguna de las comunas que estuvo muy complicada al inicio de estas cuarentenas, pero al parecer ha dado efecto la medida de restricción en las salidas de la gente. Así es, las medidas han dado el efecto. Desde la implementación del cordón sanitario se lograron estancar el aumento y también la baja de los contagios. Luego vino la cuarentena fase 2, que alcanzó ahora solo un fin de semana, y después la cuarentena total, que es la que estamos viviendo, y que ha significado hoy día tener una baja considerable en los contagios, una baja en la tasa de incidencia y una baja también en lo que al R.S. se refiere, es decir, a la cantidad de personas que se van contagiando durante el día y las que van saliendo. Y lo que habla de que hoy día se están contagiando menos gente y está saliendo más gente del sistema porque están siendo dadas de alta. Y la verdad, las cosas que queremos seguir llamando a nuestros vecinos a cuidarse. Y en este sentido también quiero hacer un llamado enfático. Mucha gente se quejaba de que no había fiscalizaciones. Y hoy día que hay fiscalizaciones, se cuestionan y se quejan por las fiscalizaciones. A todos aquellos que se quejan, les pido que por favor se queden en su casa y dejen a las autoridades también hacer el control que hoy día se requiere en una época en donde estamos en cuarentena. Estamos en vivo, alcalde, para TVU Noticias. En este momento, Hugo, el balance por lo menos acá en la comuna de Talcahuano es positivo. En lo que respecta a cómo se festejaron, cómo se festejó este 18 de septiembre acá en la zona y también conformes con las últimas cifras de COVID-19 que se han entregado, se ha notado una baja considerable por lo menos en Talcahuano con lo que respecta a los nuevos casos de COVID-19. Sí, ojo, la cifra de hoy de Talcahuano seguramente tiene razón el alcalde. Son poquitos casos, pero seguramente obedece al retrato que tenemos con el registro civil. Así que no le daría mucha validez a esa baja. Ahora, yo le quería preguntar al alcalde, o que tú le preguntes más bien, cuando él habla de 181 detenidos se refiere básicamente a 181 personas que fueron sorprendidas en la vía pública sin contar con salvoconducto. No sé si hay información de personas que hayan sido detenidas en el contexto de las celebraciones. Vale decir, si en Talcahuano él sabe si ingresó la autoridad sanitaria a alguna casa o alguna fiesta o eso finalmente no ocurrió. Alcalde, volviendo al tema de los detenidos. Esto ha sido entre 31 personas que fueron detenidas todas. ¿Se les fiscalizó en alguna calle? ¿No hubo alguna fiscalización al interior de una vivienda como se indicaba que posiblemente se podía desarrollar por los fiscalizadores de la autoridad sanitaria? A ver, en el caso de estas 131 personas que fueron detenidas o que fueron infraccionadas o se han levantado sumario, es precisamente porque están circulando sin los permisos que corresponden. Nosotros no tenemos antecedentes al respecto de que hayan sido fiscalizados en fiestas o en algún otro lugar o en su morada. No tuvimos denuncia tampoco referente a aquello, al menos la municipalidad de Talcahuano no las tuvo, no sé si Carabineros los tuvo, pero en definitiva fueron personas que se acercaron a algún lugar y fueron fiscalizadas y portaban el permiso que no correspondía. Yo le quiero comentar que, por ejemplo, yo salí a comprar insumos básicos, técnicamente a cargar combustible durante uno de estos días, y fui fiscalizado en el propio servicio centro. Lo que hablaba de que se le estaban fiscalizando, así como en los supermercados, el día de ayer o los días previos se fiscalizaba por los propios guardias, en el caso de los servicio centro estaban fiscalizando las propias policías o las fuerzas armadas. Y bajo esa tónica de controles se fueron generando estas fiscalizaciones. En el caso de Talcahuano, el 18, hubo control en el sector de Perales, y también se fueron trasladando durante estas jornadas, se estuvieron trasladando o dentro de la comuna en varios puntos. Por lo tanto, dentro de esas fiscalizaciones se fueron detectando a personas que estaban circulando sin portar los permisos que correspondían. Bueno, ahí está la respuesta, Hugo, a la consulta desde el estudio. Fiscalizaciones en diferentes puntos de la comuna puerto, sin embargo, desde el municipio no se tendría antecedentes de que existiera alguna denuncia o que fiscalizadores tuvieran que ingresar a alguna de las viviendas acá en esta zona. Sí, claro, son personas que circulaban sin salvoconducto, digamos, por estar en cuarentena. Pero claro, existía la gran duda de cómo iba a funcionar esto de ingresar a las casas en caso de tener alguna denuncia, pero por lo menos en el puerto los vecinos se han portado bien. Ya vamos a estar en contacto con Javier González para que nos cuente lo que pasó en el resto de la provincia de Concepción. Muchas gracias, Fernanda Vega. Agradece al alcalde. Muchas gracias, Hugo. Nos despedimos del alcalde. Que estén muy bien y nos reencontramos más adelante. Que estén bien. Adiós, chao. Nos vemos. Adiós.